Los invito a mi casa, pero no voy a estar solo. Yamila Reina, Diego Urrutia, Juan Carlos Alarcón, todos muy distintos, pero hay algo que los une. Estaremos acompañando al gran Pedro Carcuro como nunca antes lo han visto. Un nuevo programa con un innovador formato en vivo, como Pedro por su casa. Desde este lunes a las 19.45 horas, en BBN. Gracias.